hola gente cómo están espero que bien acá estamos en un nuevo videíto de un nuevo mod de friday night funking estoy buscando rapidísimo como llamar moda acá está versus witty para un versus witty definitiv edition básicamente yo pensé que iban a incluir porque había visto en un canal todo un como una actualización donde había una nube que está buscando a witty y secuestra van a girlfriend y bueno teníamos que salvarla todo y bueno pero tenía algo que ver con la historia de witty pero no al parecer no habría otras cosas que no lo voy a decir si quieren saberlo agarren y vayan a vengan a ver rosa quédense para ver el vídeo en el día y nada está bueno está bastante un poco what the fuck con algunas cosas pero está pasable hay unos remixes en la de las canciones que tuvimos y nada a disfrutar el videíto y hay mod que son cortísimos con 20 minutos o mucho 25 o menos inclusive que son demos y mod que son larguísimos por eso que dijo los witty fue uno de los primeros modos que juegos y nada porque aunque ponga el lista lo que elija me lo me pone el mensaje igual me abre la página igual ok me dijo feo como yo soy feo no 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 creativos no eso fue ya fue el sábado sí sí es que hay dlc que valen apenas a ver dlc no me jode que sean dlc me parece bien porque es actualizar el juego y ponerle a ver muchas cosas todo el tiempo me tendencia pero a ver si es como muy aunque no vamos a jugar los fight Creo que esto no tiene definitiva edición, no tiene pinta de tenerlo en la parte de la nube. La verdad que sí, pero ¿Quién? Oh, eres tú. Tú estás con ella. ¿Me pueden dejar ambos solos? No quiero que nadie sepa que estoy aquí. Escucha, no estoy buscando los problemas esta noche. No he cantado mi música desde que fue arrebatada de mí. Solo vete y todo estará bien. Ok. Igual. Tenemos tecnología. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Un momento. Cuando empezó todo el tema de los mods. Y que ahora lo vuelvo a jugar Es como Wow Lo que antes consideraba difícil Ahora me pasa una pelotudez Y antes sufría un montón Y ahora es una boludez Con lo sumo, hoy le puedo pifiar Pero por... Que va muy lento Bueno, no son las canciones Son cortitas, boludo Así que no creo que estemos tanto Y que onda Aguanta que los leo cuando termine la canción Entre canciones y canciones Pero por el nombre creo que hablas en inglés Aunque muchos se ponen en inglés y hablan en español Pero bueno Por cierto, creo que en el mod no dije cuál estoy jugando Ah, sí Versus Witty Definitive Edition Sí, lo dije, lo dije, lo dije No tenía que hacer una radio en la mano, boludo Estaba en el posto en el piso, boludo Ok Dude Hello, dude Hablaba en inglés I don't speak Very mucho Inglés Eh, veo que estás jugando Este juego de los tuyos Tú me estás llevando a mis límites Viejo Hola Muerte mi cochito Bueno Acerca de Bueno, por qué no te mueres En un... No sé qué cosa Después lo traduciremos bien No me hagas hacer esto Ok De mi canción favorita, boludo De este modo Ahí subimos un poquito la velocidad Apenita Como me cuesta Teclas dobles Juntos Bueno, está bueno, boludo Me gusta, me gusta Está bueno Por lo tanto Yo sigo a un... A un... Cantante o rapero Como quieran decirles Eh... Que se llama Bastián Cortés E hizo la letea Bueno, no hizo la letea Cantó la letea Que hizo alguien más De este mod Y... Te juro que... Me... Me... Lo estoy... Me estoy... Lo estoy escuchando con la letea, boludo No con los gemidos Con la letea, boludo Tú que eres mi flow Hijo de puta Tienes suerte que mi mecha No es tan corta como piensas Hijo de puta, boludo Me acuerdo Aparte de cine me gusta, boludo No es tan innovador Porque como por ejemplo En Gomba Y seguramente En otros dibujitos Existe Ahí está No sé Es que no sé Si hablo inglés Cómo No, a mí yo lo cedió Cómo Pinche cabello Peña Si, puta F*** Yo sigo a Cubic Cómo Hijo de mierda, boludo Cómo me cagan Las polillas putas, boludo Suficiente Tú me llevaste A este punto A mi punto límite Porque esto no lo decía ¿Dónde? Como creo que está cansado De De Conter Citos A boludeces Y que va Va a explotar Y vuelve Toda la mierda Tú sabes ¿Sabes qué? Sabes Disfrute Creo que disfrutaré A Tommy 5 Creo que es como explotar De Hacked Outer De Hacked Outer La buscaste Idiota Te maldigo a ti Te maldigo a ti Y a tu No sé ¿Cómo sufrí con esta canción? ¿Sabes? En ese momento ¿Cómo sufrí con esta canción? ¿Sabes? Residente En ese momento No Toda la En esaición ¿De qué? No No me olvide Como esta rompiendo la pantalla, esta bueno Bueno Dios, que joder Que es el mío Oye Uff No puede ser Ahí esta Dios Se queda perre si sigue así, boludo Ya no aguanto Ah Que decía Si pueden saquen clip, boludo Así lo veo Que es modo historia Decía No vi que decía algo por la izquierda Que pasó, que se coloquen No 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 Este es para Miguel Hijo de puta ¿Qué? ¡No! ¡Qué bueno que estaba, boludo! Sí, es Witty, boludo Mirá los ojos ¡Qué genial, boludo! ¡Qué simple, pero genial, boludo! ¡Me encanta! ¡Sin sombreado, sin nada! ¡Tan hermoso, boludo! ¡Sin sombreado, sin nada! ¡Sin sombreado, sin nada! ¡Mantener! ¡Ah, ahí no vi! ¡Tiene un logue, boludo! ¡Ah, sí, logue los... Los mods, boludo! WTF, ¿le busqué un logue, boludo? No pude ver ¿De qué decís nico? ¿O tengo en tu calendar? Sí, es que es negro, es medio raro, boludo A ver, ¿tiene logueos? ¿A Warp, será? ¡Ah, sí, mirá! Vense la semana 5 o 6 en difícil ¡Sin fallar! Ah, te lo puedo hacer con un bot, pero... Compré una canción... Compré una canción con rating de 100% Watch the henchmen die over 100 veces Iniciar una canción presionando solo dos teclas Una canción presionando solo dos teclas ¿Cómo has intentado jugar el juego en una tostadora? ¿Qué? La tostadora se refiere a... A vieja, ¿no? A pete, boludo ¿Qué carajo? Eso es re bueno el clip Ojito Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos con este... Ah, mira, Ballistic Beta Mix Un dragón y un dragón y un dragón en Game Mix Espera, quiero ver en Free Play Si, está en la nube No, pero ¿por qué te parece una gallina? Ok, no Parece que no hay canciones en Free Play Vamos con el siguiente Doy Luz Week Ok, seguramente este sea el último mod Del liado, eh Unas mongas Ay, unas mongas No me di cuenta, boludo Ah, ese es el original Este es el original Bueno, esto lo vamos a alterar Por el more texto Pero está... Equalizado, o sea, con... O sea, está como... Con mejor... Mejor sonido, o sea Mejor calidad Mejor calidad Esto es el original, boludo Bueno... Mejor que no se si... No se si... Ok... Lo ha modificado, boludo ¡¿Qué? Lo ha modificado, boludo No lo ha animado, boludo No lo ha animado, boludo ¿Qué? No lo ha animado, boludo No lo ha animado, boludo Que carajo la canción, boludo Me esperaba, pensé que no sé, algo distinto Pero bueno, está bueno, me gusta, me gusta Que no sea lo mismo, boludo Que hijo de puta Dios Ay, si no me lleve Sonado la nariz ahí, boludo Rascado la nariz Eh, ¿por qué? Está con smoky Qué verga WTF A ver la canción ahora Sí, la misma cambió, también cambia La otra ha empezado igual Empezaba como la original y después cambió Cambio No me suena esto, no es nada Tiene pinta Otro anime, pero La hizo la fusión, boludo Ok What? Está cantando, boludo ¿Qué carajo, boludo? Alto copyright El mod de shitpost Alto copy, mentira, boludo El mod de shitpost Si fuera todo el negocio, sí, boludo Alto putazo le pegó, boludo Váyame decir Ojito ¿Por qué tiene cara de pollo, boludo? Pero, what the fuck, boludo Qué buen pixelado, boludo ¿Tú crees que esto es Es putamente divertido? Me llevaste a los límites What? Una rata, boludo Dios Veo cómo es esto, no sé Tú no eres más que Tú no eres nada Pero un monster Un O sea, free o bad Sin empatía Ni morales Sin vida, creo Te llevaré a donde tienes que estar Y tus plegarias Idiota What the fuck, boludo Porque tengo pistola, carajo No Carajo, hermano Peturrio Es 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 pixelar Pero me hacen correr un juego, boludo Aguanta, boludo Aguanta, boludo Está bueno, boludo Me gusta, boludo Un poco raro el diseño De ambos Tipo, mira, es cual Le pifié Concha Creo que entiendo Porque los personajes Ah, y los jugué a jugar a mi primo Este juego, boludo Un juego se veía de arriba Retro que tenías que matar enemigos Que usaban máscaras, boludo Un ratón Y una gallina Venga,ите más Creo que debía ¿Cuлетá, hermano? Fue Aguanta, hermano Ah, me puse muy tenso la muñeca, boludo, la mano Ay, Dios No, pará ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Por qué no tiene cabeza de pelota de básquetbol? ¿Quién es el otro? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Es insentido, boludo Creo que es de auto original, boludo Es insentido, boludo ¿Qué carajo? Aquac rectangle Y injected ¿Qué carajo? Puta ¿Qué carajo Este sí fue muy WTF, eh Se termina, se termina, se termina ¡Por Dios! No sé quién es, boludo ¡Hola, chicos! ¡Papito, cómo estás! Pensé que era Will Smith Todo el tiempo, sí, boludo Un montón, boludo Tonta, boludo Y la última semana Y al parecer no hay más canciones Por lo que se ve Pensé que tal lo de la nube, boludo Pensé que es vegan lo de la nube, boludo Ok, un remix al parecer Concha Mira, cancillo el día Ah, bueno, boludo Si, no se escuchan las voces Ah Hey, hey, ven Ven, ven, ven Le... ¿Cómo era? Canción, espectacular La canción, boludo Es que, no, espectacular Este monstruo espectacular Bueno, cuando termina la canción Teclemente, los leo Sin ningún problema Me encanta que resalten los bordes En ese espectro, boludo Como si fuera Neo, boludo Me encanta, boludo Me gusta, boludo Me gusta la canción, boludo Me gusta un montón A ver Ahí, pausa la siguiente Seguro Ven que seguro Felicidades por los conocimientos, papito Eso Ok Porque esta es cortita La última canción de este mod Y terminamos con Fake Night Funkin' por hoy Aguantá, boludo No me suena esta canción Voy a aguantá, boludo No me suena esta canción Estoy viendo la dibujo Acá en la pared Se ven muy locos Oh, la pared se animada Ahora no me di cuenta, boludo Cuando sale el defecto Está bueno Está bueno Está de defecto Se desanima Ahí tiene la remera Un derragueado, ya que no hay más nada Me lo puso acá, no? Sí, Hungry Low Rise Creo que es Hungry Low Rise, no? A ver... Sí, no! Hungry Low Rise Ya te quedo Tienes más canciones en todos en Freeplay Ah! Tienen estos dos Sí Tienen estos dos Ok, ok, ok Ok, ok Queda por el shout Queda por el shout Queda por el shout Vayan a seguirlo y darle su apoyo y cariños Al Cico Al Cico preciso Bueno, se ve que más tranquila por el... El BPM Ok Y la otra sea así también, boludo Sería una linda forma de pedirlo ¿Sabes que hace mucho que no? Me toco un mod más tranquilo así como esta canción, boludo O son shitposts O son jodidísimos O tienen mecánica de esquivar O de no tocar flechas oscuras que me matan Ah, que lo pienso hace un montón que no me toco un modo Un modo así más tranquilo, boludo O sea, no digo que no me guste Sino que también Tampoco Ni muy, muy, ni tan, tan de cada uno, ¿no? De cada lado Como que dividido Básicamente Que no hay nada 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 Además, no hay nada Forme Sin que era la canción Bonita, boludo Bonita, bonita, boludo Bonita, bonita, boludo Sí, tocaba la última canción ahora Angry Ok Eh, Dead Rock Va a estar buena Va a estar bastante buena Siempre he dibujado un pito, boludo En los escenarios ¿Es mujer? Por favor, tiene pelo largo, what the fuck La cara, la cara es más teme, no quiero trabajar acá, boludo Quiero ver cuando mueren y pasan hacia acá Y probar el otro mod para ponerlo cuando se mueren Tendría que tener una lista de cambios y abrir lo que tengo que hacer Para después cuando toque este mod No olvidarme de poner las cosas, boludo La cara, pincate la cara, boludo Le corto Dios, ¿por qué, boludo? ¿Qué carajo? Vamos a perrear, vamos a poner... Vamos haciendo vuelta y vamos a parrar A ver qué pasa ¿Qué sale? Si salgo yo con el celular ¿Con el celular o algo? ¿Puedo hacer el celular o algo? ¿Puedo hacer el celular o algo? ¿Puedo hacer el celular o algo? Dame dos de sexo, por favor ¿Cómo? ¿Siete días? ¿Siete días? No No es días Alad Vlad Y sexo Pone Teléfono Hijo de puta A ver, ¿y este? Y quiero ver el de rata A ver qué pasa La que existe un mod de... A ver No da igual Y el... Un gallina este La que existe un mod de misa sinfonía de Final Thinking con muchas de las canciones que mismo compuso depende de la antigua canción de a ver ok tiene la pistola y tiene un cosplay así que nada gente espero que les haya gustado este video denle like, suscribanse, comenten, síganme en todas las redes sociales que están debajo o en la descripción compártan el video así que hacemos más no se olviden darle click en la campanita así notifica cada vez que subo un video si no les llegas a notificar subo video todos los días a las 9 pm hora argentina y hago directos lunes, miércoles y viernes a las 5 pm hora argentina en la esquina superior derecha del video está la tarjeta con el mod anterior y el mod siguiente de FNAF, abajo en la descripción está la lista de reproducción con todos los mods que jugamos hasta el día de hoy y la página oficial del canal, con mods, trucos, secretos música, mapas, juegos y un montonazo de cosas que no se pueden perder, así que nada incluyendo este mod, así que nada gente un saludo, los quiero un montón, cuídense y bye chau y chau ah 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 ah